Hola amigos de mi canal de cocina, que hermoso día que Dios nos regaló, salió el sol y quería compartirlo con todos ustedes. Hoy prepararemos un sudado de pescado y utilizaremos los siguientes ingredientes. Acá tengo 5 piezas de pescado bonito, los he cortado así en medallones. Utilizaremos un ají escabeche cortado en tiritas. Dos tomates picaditos, les he quitado las pepas y las he pelado. Tres cucharaditas de ají escabeche licuado. Un quión, ajos molidos, sal. Perejil picado. Una copita de vino tinto, un limón. Una cebolla grande y un tomate grande cortado en gajos. Culantro picado, la acompañaremos con estas ricas yucas. Aceite, pimienta comino, un sazonador en polvo de pescado y panquita. Lo primero que haremos es un aderezo y para ello utilizaremos una olla de fondo alto. Agregamos un poco de aceite. Agregamos los ajos molidos. Agregamos 3 cucharaditas de ají escabeche que está licuado. Agregamos un poquito de sal. Vamos a dorar un poquito. Agregamos el ají panquita. Agregamos una pizca de pimienta. Agregamos un poco de comino. Agregamos el sazonador en polvo de pescado. Vamos a agregarle los dos tomates que están quitadas las pepas. Las he pelado y las he picado así en cubitos pequeños. Una vez que esté bien dorado vamos a agregar las láminas de kion o jengibre. Agregamos la copita de vino tinto. Aquí también si desean le pueden agregar una copita de chicha de jora. Esto es al gusto de ustedes. Pueden ver en esta pequeña ollita que también estoy cocinando las yucas. Le he puesto un poquito de sal al agua. Y lo vamos a dejar que se cocine. Mientras seguimos con nuestro aderezo. Vamos a agregar las cebollas que están cortadas en gajos. Y también un tomate cortado en gajos que está con cáscara. No las hemos pelado. También agregamos el ají amarillo que está cortado en juliana o en cortes largos. Aquí ustedes le pueden agregar una taza de caldo de pescado o una taza de agua hirviendo así como yo lo estoy haciendo. Tapamos y lo dejamos por dos minutitos a que hierva. Seguidamente vamos a agregar los medallones que están previamente sazonados con un poquito de sal. Agregamos un chorrito de agua. Agregamos el culantro. Luego vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se cocine de 7 a 10 minutos. Porque el pescado se cocina muy rápido. Mientras nuestro pescado se va cocinando vamos a abrir la olla y vamos a ir remojando de vez en cuando. Y siempre cerciorándonos de que no se nos vaya a secar. Pueden ver amigos que es una preparación súper fácil y rápida. Pueden ver aquí que ya tenemos servido nuestro pescado. Lo hemos puesto en esta fuente. Le vamos a agregar un poquito de limón. Le agregamos un poquito de perejil. Este es al gusto de cada uno. Aquí lo estoy acompañando con estas yucas que le hace frito. Y un poquito de arroz. Ahora sí vamos a probarlo. Vamos a quitar esta espinita. Nos ha salido delicioso. Espero que ustedes también lo puedan preparar. Y eso sería todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima edición.